Muy buenas tardes, bienvenidos a Cancha Abierta, les saluda Sara Flores. Centramos en materia deportiva. Hoy es un día histórico para nuestra selección nacional de béisbol y para toda Nicaragua. Nicaragua por primera ocasión participa en la Serie del Caribe, la edición número 66. El día de hoy Nicaragua cayó derrotada cinco carreras a dos contra la representación de Puerto Rico en su primer juego de la Serie del Caribe que fue disputado en el Long Day Park en Miami, Florida. Pese a tomar ventaja en la primera tanda de lo que fue el inning, una carrera por cero desde el segundo episodio, la novena boricua empató con una carrera en el quinto inning. Tomaron ventaja de dos en el sexto inning y Nicaragua descontó una carrera más en el octavo, pero de inmediato los locales anotaron dos carreras más y así sellar el triunfo boricua. Nicaragua conectó ocho imparables, entre ellos dos dobles de Melvin Novoa, quien se fue de cuatro a dos con una impulsada. Cheslor Kutber con doble produjo una carrera más. El segundo compromiso de la tropa nacional será este próximo viernes ante Dominicana a las 2 y 30 p.m. Si usted quiere disfrutar de estos partidos, recuerde que están transmitidos a través de Viva Nicaragua Canal 3. ¡Gracias!